Va sacando Rodrigo Rodríguez, pelea el Pedrén, se la pide Pansarielo, controló Pansarielo, lo tocaron, penal, 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 penal para Juventud de las Piedras, evidente y claro, el Pedrén se va por el primero. Así es, estaba atacando Juventud por el lado derecho de su campo de juego y lo termina derribando entre Rosselló y Agustín Miranda, de espalda el jugador estaba yendo rumbo al arco y lo termina derribando, Andrés Martínez termina cobrando penal y tiene la primera oportunidad para abrir el marcador Juventud. Penal para el equipo pedrense, atención, momento donde seguramente Pansarielo se le han encargado de darle a esta pelota, fue el que tomó el esférico. Juventud de las Piedras que viene con tres goles de penal de manera consecutiva en el cierre con aquel Lurio Amaral frente a Bellavista, Lurio Amaral el otro día frente a Potencia y Owen Falconis el otro día frente a Potencia. Juventud ha agarrado una racha impresionante de goles de penal que le pueden permitir al pedrense colocarse arriba en el marcador y estar peleándole obviamente al progreso y estar peleándole a Viromar Misiones y estar peleándole a Uruguay Montevideo. Será tirado penal por parte del equipo de Juventud, reitero Pansarielo Nacho, será el encargado de ejecutar el arco Rodrigo Rodríguez. Obviamente Pansarielo iba a pegarle a este penal porque tenía la intención, había tomado el balón, pero finalmente lo pedió Lurio Amaral. Va a venir el Uri finalmente con el remate número 36, será el encargado de disparar el arco en la valla, está Rodrigo Rodríguez, se conocen del pasado, reciente, cuando Rodrigo Rodríguez tapaba a Juventud de las Piedras en su valla. Le va a pegar a esta pelota en la valla, va el disparo del equipo pedrense. ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras, Lurio Amaral fuerte contra el palo para mandarlo a guardar. Y de esta manera con dedicatoria y pronta recuperación Nacho Vilanz, el Uri termina mandando el primer tanto del partido a favor del equipo de Juventud a los 23 minutos. El pedrense necesita del Uri, el Uri necesita de sus goles para colocar arriba a Juventud en el resultado. El pedrense no se rinde, quiere demostrar que hasta el final pelea está ganando Juventud, Juventud 1, Cerrito 0. Del mismo modo que el partido pasado, en los pies de Uri Amaral y de penal, empieza convirtiendo y empieza abriendo el partido y el marcador Juventud. El golero a la derecha, el pelotazo a la derecha del golero y termina siendo el primer tanto que abre el marcador de este partido. Sport 890 Más. ¡Mucho más! 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 Gracias por ver el video.